¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu amor sé que voy a ser muy feliz Tú dices que me amas, no tengo por qué dudar Si algún error tuvimos, lo podremos olvidar Te quiero y no me importa lo que haya quedado atrás Si quieres intentarlo, volveremos a empezar Tú dices que me amas, no tengo por qué dudar Si algún error tuvimos, lo podremos olvidar Te quiero y no me importa lo que haya quedado atrás Si quieres intentarlo, volveremos a empezar Tú me dices que jamás muriste, olvídate de mí Con tu amor sé que voy a ser muy feliz Tú dices que me amas, no tengo por qué dudar Si algún error tuvimos, lo podremos olvidar Te quiero y no me importa lo que haya quedado atrás Si quieres intentarlo, volveremos a empezar Tú dices que me amas, tú dices que me amas Tú dices que me amas, no, no tengo por qué dudar Si algún error tuvimos, lo podremos olvidar Si algún error tuvimos, lo podremos olvidar Te quiero y no me importa lo que haya quedado atrás Si quieres intentarlo, volveremos a empezar Te quiero y no me importa lo que haya quedado atrás Te quiero y no me importa lo que